Un trago pa' ti, hey, dos tragos pa' mí, oh, un trago pa' todos, oh, hoy no hay que dormir, no. Un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba, un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba. Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta y no pare. Hay que celebrar, hay que vacilar, vamos a janguear, vamos a gozar, que no falten las botellas en la mesa, ni tampoco las cubetas de cerveza. Hay que olvidar los problemas de la vida, sacudirnos esas malas energías, ando buscando una nueva compañía, con buena vibra que le guste la bebida. Tengo amigos, tú tienes amigas, somos bandidos, ustedes bandidas. Un trago pa' cargar batería, parrandeamos de noche y dormimos de día. Un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba, un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba. Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta y no pare. Que comience el party, donde está la mami, la vegetariana, que quiere ensalada. Yo sé lo que tú quieres, esta noche cada quien con sus placeres, mamacita ven y cuéntame que bebes, un traguito y te apuesto que te atreves, tú me la bebes. Aquí en la fiesta ya nadie cabe, todos bailando, tirando party, apretaditos pa' hacer maldades. Y es que vienes y el cuerpo lo sabe. Un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba, un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba. Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta y no pare. Un trago pa' ti, dos tragos pa' mí, un trago pa' todos, hoy no hay que dormir. Un trago pa' ti, dos tragos pa' mí, un trago pa' todos, hoy no hay que dormir. Un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba, un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' arriba. Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta y no pare. Un, dos, tres, pa' abajo, un, dos, tres, pa' abajo. Un, dos, tres, pa' abajo.